Vamos a empezar, porque Miley llamó asesino a Petro y Colombia expulsa a todos los diplomáticos argentinos. Pero luego, poco después, atención, Petro y Miley firman la paz y superan la crisis diplomática por el intercambio de acusaciones. Tenemos al otro lado de Sky, como siempre, a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache, ¿cómo estás? Hola, guerreros de luz, amantes de la libertad. Felices Pascuas retrasadas. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Un abrazo también enorme y felices Pascuas retrasadas. Vemos la guerra Miley y Petro. Cuéntanos primero qué pasó, por qué Miley y Petro se enzanzaron y luego las repercusiones que tuvo todo esto, no solo desde este punto de vista informativo, sino diplomático. Claro que sí. Mira, yo voy a titular esto, la verdad nos hará libres. Importante. Mire, recordemos que Petro, en campaña, estando Miley en campaña, lo llamó Hitler. También lo midió con Videla y Pinochet. O sea, todo esto son provocaciones de los socialistas del siglo XXI que siempre se alinean para atacar un presidente que no esté alineado con el eje del mal, como lo llamo yo. Javier dijo, ¿qué dijo de Petro? Lo comparó con los dictadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Dijo que son verdaderamente despreciables y le dijo asesino, terrorista, comunista a Petro. La cuestión es, ¿es verdad lo que está diciendo Miley? Y aquí nos surge un principio de revelación. ¿Por qué digo esto? Porque investigando e informándome, el origen de Petro fue en el M-19, surgió en los años 70 como movimiento guerrillero, que viene siendo como un brazo de las FARC para la guerra urbana. Después de la muerte de Allende, Petro aumentó su interés por el socialismo, el socialismo llamado por el mismo Castro, Fidel Castro, como comunismo. Él, Petro, ingresó al movimiento M-19 a los 18 años de edad. Esto fue en el 77, más o menos, bajo el seudónimo de Aureliano Buendía. Petro participó en la toma del Palacio de Justicia, una de las tragedias más grandes de Colombia, donde, óigase bien, quemaron a los magistrados dentro del Palacio. A los 21 estaba involucrada en la política, pero a la vez era un militar clandestino de este M-19. O sea, que él llevaba una doble vida. Llegó a ser capturado por la Guardia Nacional por tener armas legales. Entonces, a lo que voy. Petro ataca a Miley, lo viene atacando desde hace mucho tiempo, cuando estaba en campaña. Y ahora, Miley le responde como asesino, terrorista, comunista. Y resulta que, viendo la historia, vemos que es cierto. Lo que pasa es que a Petro le molesta mucho porque él quiere tapar esa historia, como todos los socialistas. Quiere tapar la historia, pero eso no le quita lo que es. Igual que Chávez, a mí cuando yo me atravesé con Chávez en una entrevista de radio que me ofreció un cheque en banco para unirme a su revolución, yo le grité asesino golpista. Y eso no fue un insulto, esa era la verdad. Chávez dio un golpe de Estado en el 92 que le costó la vida a por lo menos 300 personas. Y luego de eso, Miley le preguntan por López Obrador y no lo quiero dejar de lado porque también es un principio de revelación. López Obrador lo llamó facho, facho. O sea, ¿y qué dijo Miley? Que él era un... La verdad es que alguien que lo nombrara de la forma que lo ha nombrado, un ignorante, era enaltecerlo. Y tiene toda la razón porque, fíjate, este principio de revelación, ¿qué es el fascismo? Es una ideología que nació en Europa en el siglo XX. Se considera un régimen autoritario y dictatorial. Promueve un nacionalismo extremo en el cual el Estado se considera superior a los individuos. Todo dentro del Estado, nada fuera de él. Se busca mantener la pureza de la raza, la cultura y la nación. El fascismo rechaza absolutamente la democracia y los principios individuales. Y busca la supresión de las libertades civiles en aras de la unidad y la disciplina. También se caracteriza por la exaltación del militarismo y la violencia como medio para alcanzar sus objetivos políticos. En resumen, el fascismo... Es que para un comunista, todo aquel que piense diferente a él es un fascista. Por lo tanto, yo creo que esa es la mejor explicación. Un socialdemócrata es un fascista para un comunista. Entonces, claro, decir que Milley es fascista es todo lo contrario. Porque directamente es un señor que propone prácticamente la desaparición del Estado. Que es lo contrario del fascismo o de cualquier tipo de totalitarismo. Por lo tanto, estamos en lo que estamos. Que esta gente sí son los peligrosos porque representan al comunismo, a la mafia internacional y a un gran problema que tiene Hispanoamérica. Son los verdaderos fascistas. El tema... Te has dado un punto clave. O sea, ellos llaman fascistas a todo el que piense diferente. Pero ellos no respetan ni la democracia ni los derechos individuales. Fíjate que una de las premisas, ¿no? El que es ser libertario. Es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en la no agresión y respetando los derechos fundamentales. Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Entonces, eso está muy lejos de ser fascista. Los fascistas realmente son ellos que se quieren imponer a la fuerza. Y lamentablemente, aquí hay otra cosa que hay que señalar con fuerza. Aquí estamos viendo en la región gobiernos que son paradictatoriales, o sea, que están rendidos a la tiranía venezolana. Y uno de ellos es Colombia y otro de ellos es México. Entonces, el proyecto del socialismo del siglo XXI no es un proyecto solo de Venezuela, sino busca la región. Y te diría que más allá, porque lo que está viviendo España hoy es socialismo del siglo XXI. Entonces, ellos accionan así y la verdad, a mí me encanta ver a alguien que diga la verdad. Yo como ciudadana hemos sido tan pisoteados por el socialismo del siglo XXI por tantos años. En Venezuela nos decían escuálidos a los ciudadanos, antipatria y una cantidad de descalificativos tremendos. Y ver a alguien que diga la verdad, de verdad te juro que a mí me da orgullo y que un presidente tome las riendas de eso me maravilla. Por eso puse este título en este pequeño resumen, ¿no? La verdad nos hará libres. Pues la verdad nos hará libres y sobre todo cuando la verdad la cuenta a Zabache. A Zabache, como siempre, un fuerte abrazo y despídete con ese grito de guerra tan particular y que todos los telespectadores de Distrito Televisión están esperando. Muchísimas gracias. Recuerden siempre, seguirme en mis redes sociales, arroba Zabache Online, para seguir dando la batalla cultural, la batalla de las ideas. Y recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Un fuerte abrazo y viva la libertad, Zabache. Cuídate mucho.